sale oigan estos son pinzanes que le voy a llevar a mi mamá porque además ya están como secos estos son los más ricos los que están como secos porque se como que se doran con el sol entonces lástima que no traje un morral pero si no mañana vengo pero vean ay no a mi mamá le encantan y a mí también los voy a poner en el piso para poder cortar más son los dichosos guamuchis en otros lados los conocen como guamuchis aquí se conocen como pinzanes en el estado de guerrero ay mira que hay más si se asalta la verdad son bien ricos me agarraron comiendo me encantan es una fruta natural digamos, está dulce está dulce y se llaman pinzanes aquí en el estado de Guerrero tiene un huesito que es lo único que no se come es una fruta blanca y en medio tiene un huesito esto es lo que no se come este huesito nacen más pinzanes y más pinzanes pero bueno están muy ricos le voy a llevar a mi mamá vamos a cortar un poquito más adiós, aprovechando que encontramos el árbol con muchos pinzanes